Estas viviendo Ultravioleta en los 40 Depende también, pero yo canto la diferencia Habla claramente de la Diferencia que ella veía Y que se sigue viviendo hasta el día de hoy Entonces Eh Ah Sí, conmueve Conmueve harto Eso Todo uno futurista En Ultravioleta Santa Feria Yo canto a la chillaneja Si tengo que decir algo Y no tomo la guitarra Por conseguir un aplauso Yo canto a la diferencia Que hay de lo cierto a lo falso De lo contrario no canto Le voy a hablar enseguida De un caso muy alarmante Atención el auditorio Que va a tragarse el purgante Ahora que celebramos Al dicio yo más galante La bandera su calmante Yo paso Septiembre Con el corazón crecido De pena Y dolor De ver mi pueblo afligido El pueblo amando la patria Y tan mal correspondido Afirmo señor ministro Que se murió la verdad Hoy día Hoy día se jura Al falso Por puro gusto No más Engañan al inocente Sin ni una necesidad Y a dónde está La libertad La Luisa No tiene casa Ni la pana Ni pañal El niño El niño Nació en la mano De la que canta No está Por un roguero De sangre Mañana Irá el canilac Fueca Marga Nacional Yo paso Sería en vez Con el corazón crecido De pena Y dolor De ver mi pueblo afligido El pueblo amando la patria Y tan mal correspondido La fecha más resaltante La bandera va a flamear La Luisa no tiene casa La parada militar Y se va al parque La Luisa A dónde va a regresar Fueca triste Nacional Yo soy de la chile A neca Señores Para cantar Si yo levanto Mi grito No es tan solo Por gritar Perdóneme La auditorio Se ofende Mi claridad Fueca larga Militar No paso Se quembré Con el corazón crecido De pena Y dolor De ver mi pueblo afligido El pueblo amando la patria Y tan mal correspondido El pueblo amando la patria Y tan mal correspondido El pueblo amando la patria Y la bandera de testigo El pueblo amando la patria Y el emblema por testigo Fue Santa Feria En Ultravioleta En los cuarenta Estamos celebrando Los cien años de Violeta Parra Fin 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 yn